El peinado de Expo El peinado de Expo Y con tu fiel gente Por el espacio sideral Y que me multen entre las estrellas Por sobrepasar el límite de velocidad Solo quiero tener el peinado de Expo El peinado de Expo Sueño con tener el peinado de Expo El peinado de Expo El peinado de Expo El peinado de Expo Larga vida y prosperidad El peinado de Expo El peinado de Expo